Hola, ¿cómo están? Este día, miren, hoy les quiero contar que voy a hacer un tiramisú al estilo sin pretextos, porque este no va a llevar ni huevo, va a llevar todos los ingredientes excepto huevo y vino. Yo aquí, esto debiera ser café con vino, entonces yo lo que puse es café y un almíbar de cereza. O puedes poner cualquier esencia si no quieres utilizar vino, pero lo que lleva es brandy o cualquier vino ahí dulce que puedas poner, o también el brandy te sirve. Comúnmente es lo que se usa el brandy. Pues lo que he mezclado es café y un almíbar de cerezas. Tengo aquí mis bizcochitos. Tengo aquí ya mi molde donde lo voy a hacer. Generalmente el tiramisú es cuadrado, pero puedes hacerlo también redondo. Yo lo voy a hacer en un molde redondo porque no tengo cuadrado. Y por acá tengo el queso mascarpone. Ya lo he mezclado con un poco de azúcar glas. Y le voy a poner algo de chocolate para que tenga color. Este chocolate derretido a baño maría nada más. Lo puedes meter al microondas. Y es todo lo que voy a hacer. Y no le voy a poner huevo, sino que lo que le voy a agregar ahorita es un poco de crema. Crema para batir. Ya tengo crema montada. Y miren, el queso es un poquito entero, así que este no queda finito como la chantilly. Sino que queda así como porosito, como enterito, porque el queso no es tan... Yo he utilizado otras veces ricota, que es más entero todavía que el mascarpone. Pero son los que puedes utilizar mascarpone o ricota. Pero igual, si no tienes, lo puedes hacer con un queso crema. Te va a quedar más finito, como te digo. El ricota y el mascarpone es entero, pero el queso crema es muy finito. Igual, no te limites, puedes hacerlo también. Pero el especial es el que te digo, el mascarpone. Aquí le voy a dar otra mezcladita, nada más. Esto no hay que montarlo. Nada más mezclarlo, ya está. Lo que le voy a poner es un poco de chocolate para que tenga color. Y le voy a dar otra mezclada. Listo, pues lo primero que haré será poner una porción de la crema en el fondo. Listo, ahora sí, lo que vamos a ir poniendo son las galletas. Y es tan sencillo que nada más se van mojando las galletas en el café y se van colocando. Puedes utilizar soletillas, bizcochuelos, lo que tengas a la mano, no te limites. Yo estoy utilizando estas galletas, me gusta más que la soletilla, es muy rica esta galleta. Es la galleta que tiene canela. Y como te digo, nada más es humedecerlas un poquito y irlas colocando. Tuve que cambiar el café porque no me cabía la galleta en el plato. Estas se suavizan rápido y sale muy rico este postre, muy rico. Listo, pues ya quedó ahí casi, casi cubierto. Ahora hay que poner un poco más de crema encima y así es. Es una capa de bizcocho o soletilla o galleta o lo que tengas. Y una capa de crema y así vamos hasta llegar al final. Listo, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de chocolate para que esto tenga mucho más sabor. Así nada más. Así lo vamos a poner. Este es chocolate amargo y tengo también ya en el refrigerador para que no se me derrita chocolate de este mismo, pero rallado. Y eso le voy a poner al final. Y eso le voy a poner al final. Y voy a poner la última capa. Y ya encima de esta es donde voy a poner el chocolate rallado. Bien, con una espátula. Con la espátula la he emparejado y ahora lo que voy a hacer es poner el chocolate que he rallado. Aquí lo único que hice fue rallar una barra de chocolate, chocolate blanco con negro. Está revuelto, por eso salió así el color. Como pueden ver, hacer este postre es muy, muy fácil. Y como les decía, el original, originalmente o generalmente es cuadrado. Yo lo hice redondo, pero lo que importa es el sabor. Y aquí nada más es cubrirlo así con el chocolate. Puedes poner cocoa si no tienes chocolate. Listo. Este chocolate es amargo. Por eso, si no tienes chocolate, puedes sustituirlo por cocoa. Porque la cocoa también es amarga. Entonces, es esa combinación del queso con el azúcar, con el vino, con el café. Y lo amargo del chocolate o de la cocoa. Así que ahora se va al refrigerador por algunas horas y se los muestro cuando ya esté listo. Para tomar una porción y que vean cómo quedó de la parte de adentro. Espero me estén siguiendo ahí en mi canal. También en mis redes sociales, que en la cajita de descripción siempre dejo los enlaces para ir a todas mis redes sociales. Espero me visiten por ahí. Bien, pues ya pasaron las seis horas. Aproximadamente seis horas lo dejé en el refrigerador. Ahora lo que voy a hacer es que lo vamos a desmoldar. Está bien. Lo pasé un ratito al congelador. Está bien, bien frío. Como este no está engrasado ni nada de esto, yo le voy a pasar un cuchillito o una espátula por la orilla para evitar que al abrirlo se abra todo, se nos rompa. Entonces hay que hacerle una pasadita de un cuchillo o una espátula por toda la orilla. Bien, pues ahora sí, hay que abrirlo. Y ahí está, miren, así no se rompe ni nada de eso, porque ya abrimos espacio por la orilla. Y ahora sí, vamos a desmoldarlo, darle todo, todo esto al papel y pasarlo a una base que tengo aquí lista. Listo, pues así quedó. Espero y les sirva la idea de cómo hacer un tiramisú. Está bajito, no quedó muy alto. Ahorita que lo parta, van a ver, les voy a grabar ya cuando lo parta para que vean cómo está por dentro. Así de sencillo, con soletas, con bizcochitos, con galletas, con lo que lo quieras hacer. Y le puedes poner cocoa encima, yo le puse chocolate rallado, porque eso le da un rico sabor. Este chocolate es amargo, igual que la cocoa, entre dulce y amargo, y le da muy buen sabor con el queso. Acuérdense que es queso mascarpone. A veces es difícil encontrar el mascarpone, puedes utilizar ricote y si no, pues el Philadelphia o la marca que tú desees. Pero el que se utiliza es el mascarpone. Espero y te sirva esta idea, que lo hagas, que lo disfrutes y que tengas un bendecido día. No se va así.